¡Suscríbete al canal! Lo que también, amiga Tú y yo no somos rivales Aquí llegamos como amigas Y eso vamos a hacer siempre Buenas tardes ¿La señorita Marcela Iturbe? Sí, soy yo Vengo a entregarle estas flores Gracias, dejarlas ahí ¡Qué rombo tan precioso, amiga! Con permiso Sí Se ve que son flores carísimas ¿Y el mensajero se fue sin decirte de quién son? Aquí tiene una tarjeta Dice Para la flor más hermosa Firma tu admirador secreto ¿Quién será? No sé, me imagino que es Joaquín, mi novio Le voy a mandar un mensajito agradeciéndole Chicas, dos minutos para estar en mi escenario ¡Vámonos! ¡Te quiero mucho! ¡Vámonos! ¡Estoy nerviosa! ¡Rápido, por favor! Recibamos una última vez A las siete finalistas del concurso Reyna de Belleza Estatal Fuente el aplauso, por favor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien, el jurado ha tomado la decisión, aquí tengo el nombre de la ganadora. Y la ganadora al título Reina de Belleza Estatal es Marcela Iturbe. ¡Esta es la mejor! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa, hija! Y ahora Marcela Primera hará su primera pasarela como nuestra monarca ganadora. ¡Fuerte el aplauso para ella! Mi papá ya se fueron adelantando a tu casa para tener todo listo lo que llegamos tú y yo en la moto. ¡Muchas gracias! Y gracias por esas flores tan hermosas que me mandaste. ¿Cuáles flores? Las flores que me enviaste. No, yo no te envié nada. Ay, pero hasta te iba a mandar un mensajito agradeciéndote. Ay, no, pero mi celular. Se me olvidó mi celular. Voy por él. Vengo. ¿Te gustaron mis flores? ¿Fuiste tú? Sí, 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 muchas gracias. Estaban muy bonitas. ¿Quién es el chavo con el que venías? Mi novio. Pues... ¿Tú te mereces un hombre de verdad? Que te trate bien. ¿Tú vas a ser mi esposa? Ay, mi reina. Vámonos. Vámonos. Mis papás sí se quedaron medio aguitados. Obvio. Como soy su hija, ellas me ven como la más bella y la que debía ganar. Pero yo estoy muy feliz de que tú seas la reina y de que yo haya quedado en segundo lugar. Ningún segundo lugar. Tú eres la reina suplente en caso que yo me tenga que ausentar. Pero claro que eso no va a pasar. Tienes muchas actividades que desempeñar. Empezando por la primera, que es el evento de caridad en estos días. Uy. Y esa sonrisita, ¿eh? Seguro fue un wax de Joaquín que te llegó diciéndote alguna cosa bonita. No. Es de mi admirador secreto. Ajá. Dime, no seas misteriosa. No puedo. Ya me tengo que ir. Te quiero. ¡Marce! Mamá, vale la pena que hayas dejado a tu amiga para venirte conmigo. Mira. Le traje un regalito, mi reina. ¿Qué me compraste? Oh, pues una sorpresita para usted. Un celular. Ajá. Pero este no es el mejor de los modelos. Hay otros muchísimo más caros. Bueno, pero ese está mejor que la porquería esa que trae de ladrillo. A usted se merece lo mejor, mi reina. Pues sí, pero prefiero quedarme con mi ladrillo. Lástima que solamente me hiciste perder mi tiempo. Ey, mira, Marcela. Ey, Marcela, no te bajes, pues. Yo te voy a dar al que quieras. ¿Cuál quieres? Puedes escoger, mi reina. Tito, ¿dónde compraste esta cosa? Vámonos de aquí. ¿Qué tal, joven? ¿Ya se decidió por alguno de nuestros anillos de compromiso? Ese. Es el mejor de todos. ¿Lo puedo ver? Claro, por supuesto. Ese es el anillo con el que mi futura esposa merece pedirle que se case conmigo. Excelente elección. Con Ese está asegurando que su respuesta sea un sí. Vale un ojo de la cara. Perdón. No me alcanza para comprarlo. No se preocupe, joven. Necesito ropa nueva, mamá. Soy la reina de belleza y con lo que traigo puesto parezco por diosera. Oye, pero perfectamente puedes usar la ropa que tienes. Es muy linda. Ay, ¿cómo crees, mamá? Parezco de la prola en lugar de ser su soberana. Oye, tu papá y yo hicimos un gran esfuerzo económico para salir adelante en este concurso, para que tú fueras la reina. Y ahora que lo soy, me tienen que seguir apoyando. ¡Tener una reina en casa cuesta! Te entiendo, hija. Pero la situación está muy difícil. El poco dinero que tengo ahorrado es para los gastos de esta casa. Además, ustedes... ¿Sí se dan cuenta que por su culpa no voy a poder cumplir con mis compromisos de reina? Porque no pienso ir a ningún evento con estos harapos puestos. Oye, pero ¿cómo es posible que...? No, no, no. Sí vas a ir como la reina que eres. Porque yo te prometo que voy a hacer todo lo posible por comprarte un lindo vestido para que vayas a ese evento de caridad. Raquel. Estos modelitos están padrísimos. Y son de marca finísima. Se ven el precio. Ni en sueños puedo pagarme un vestido como este. Pero no pierdo nada si me los pruebo. Ahorita vengo. Me veo hermosa con este vestido. Deslumbraría a todos. Los dejaría con la boca abierta en el evento de caridad. Qué guapa te ves, mi reina. Mira. ¿Me estás siguiendo? Algo así. Mira. Te compré una joya y sería un desperdicio que pasara mucho más tiempo lejos de tu hermoso y precioso cuello. Y tienes que recordar que una reina debe llevar joyas y vestidos finos y más si es mi novia. No soy tu novia. Ya lo serás. Ay, qué guapa te ves. Hola. Bonita tarde. ¡Mánchez! ¿Ese era Héctor Alvarado? Sí, amiga. Él es mi admirador secreto. ¿Héctor Alvarado? ¿El hijo del capo mayor es tu admirador secreto? No debes seguirte viendo con Héctor, amiga. ¿Estás loca o qué? Aquí la que parece que está loca eres tú, Marcela. Llevarte con el hijo del capo mayor es muy peligroso. A mí me gusta el peligro. Además, Héctor me divierte muchísimo. No veo por qué tendría que dejarlo. Joaquín es tu novio. ¿Lo amas? Sí. Pero... Héctor... se está ganando mi corazón. Estás mal, Marcela. Mejor no hables de lo que no sabes y ya déjame en paz. Si sigues insistiendo, voy a pensar que es por pura envidia. Adiós. Ay, hija. Qué cabello tan sedoso tienes. Eres tan hermosa. Estoy muy orgullosa de ti. Pero... ¿Sabes una cosa que me preocupa? Que no me has dicho, pues, qué quieres estudiar o dónde quieres trabajar. No sé. Ay, no sé, mamá. Tengo que pensar en todos mis compromisos de reina. ¿Sabes a cuántos eventos tendré que ir este año? Ni siquiera me va a dar tiempo de hacer otra cosa. Bueno, bueno, pues, yo te entiendo. Pero eso de ser reina, pues, no va a ser toda la vida. Pues, para mí sí es todo en la vida ahorita, mamá. Oye, pero necesitas forjarte un destino, trabajar. Ver qué vas a hacer. Tienes que ser una persona de bien. Sí, mamá. Sí, sí, sí. Voy a ver todo eso. Debe de ser Joaquín. Ya me voy. Adiós. Ay, me salvó la campana. ¿Cómo? Mi mamá. Ay, ya, vamos, sí. ¿Tu moto? Ahora nos vamos a ir en taxi. ¿Un taxi? Sí. Pues pídelo. Y si lo tomamos en la esquina, es más rápido. Anda, vamos. Gracias. Aquí tienes tu café, mi amor. Yo quería el lugar de lujo que acaban de abrir, Joaquín. Es que no me alcanza, Marcela. Pero te tengo una sorpresa. Mira, siéntate aquí. Siéntate. Siéntate. En esta mesa tan especial. ¿Especial? ¿Qué tiene de especial? ¿Es en serio que no te acuerdas, Marcela? Pues no sé de qué tenga que acordarme. En esta misma mesa fue donde me hiciste el hombre más feliz. Y pensé que no lo olvidarías. Aquí fue donde me pediste que fuéramos novios. Ajá. Y por eso te traje aquí. Porque deseo que tengas la misma respuesta hoy para mí. ¿Qué haces conmigo? Marcela, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que seas mi esposa. ¿Te quieres casar conmigo? Joaquín, ese anillo debió de haberte costado muchísimo. Nada de lo que tengo vale más que tú, mi amor. ¿O sea que vendiste tu moto para comprarme ese anillo? Ya no pienses más en el dinero, mi amor. Y si acepto a ser mi esposa, ¿sí? A ver, Joaquín. Ya habíamos hablado de esto, ¿sí? No es que no quiera. Pero habíamos quedado que nos íbamos a juntar cuando tuviéramos más estabilidad. No tenemos en dónde caernos muertos. Vivimos con nuestros papás. Y yo lo sé. Por eso voy a trabajar muy duro para darte la vida de tus sueños, mi amor. Pero ya no quiero pasar más tiempo sin jurarte, mi amor eterno. Y yo, pero necesito tiempo, ¿sí? Deja que pase todo este año y que pueda cumplir con mis compromisos de reina y después dedicarle 100% a organizar todo. ¿Me puedes conceder eso? No hay nada que no te pueda conceder. Vamos a esperar. Gracias. Gracias. A sus órdenes, mi reina. ¿Te veo entonces mañana en el evento de caridad? Sí, nos vemos mañana. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Vámonos, vámonos! ¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde estoy? En el paraíso que dispuse para ti, mi reina No lo puedo creer ¿Te gusta? Todo está increíble Lo más increíble es que tú estás aquí Y esto es solo el principio De todo lo que te voy a dar Y de lo que te mereces Tú sí que sabes tratar a una mujer No, a cualquier mujer No me reina como tú ¿Sanamos? Me encantaría Por favor, su majestad ¿Chupá? Por favor Un pajarito me dijo que te gustan los pétalos de rosa Me encanta Es mi flor favorita ¿Sí? Sí La mía eres tú Ay, cállate Salud Salud Por nosotros Por nosotros Ha sido la noche en la que mejor he dormido Estas sábanas de seda son tan suaves que no quisiera levantarme Pues te aseguro que la sorpresa que tengo para ti Te va a gustar mucho más que la seda Ok Pero hoy es mi evento de caridad y tengo que ir ¿De verdad prefieres ir a ese ventillo? ¿A quedarte aquí conmigo a disfrutar? Meta Sí, 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 tranquilo Joaquín Los organizadores del evento ya volvieron a preguntarme por Marcela ¿Que dónde está? Hace rato que ya dejó de haber llegado No sé, siento que algo malo le pasó No hay que pensar mal, Joaquín Seguramente algo la retrasó y no va a tardar en llegar Ni sus papás han llegado Sigues sin contestarme las llamadas Esto no está bien Buenos días, muchachos Todo está tan bonito De tan buen gusto ¿Cómo están? Bien ¿Y Marcela? Desde que salimos de la casa Ella no había llegado Anoche no la vimos llegar Y pensamos que se había salido temprano para venir al evento Pues no Marcela no está aquí Tengo rato llamándola y no me contesta Bueno, mi hija debe estar bien Sí, seguro algo se le atravesó Ya la conocen ¿Tú sabes algo? ¿Sabes algo de mi hija? ¿Dónde está? No, señor Roberto ¿Pero sospecho con quién? Marcela se ha estado viendo con Héctor Alvarado Y no dudo ni tantito de que ahorita esté con él No, no puede ser Mi hija es incapaz de relacionarse con esa gente ¿Qué dices, Lorena? Marcela me ama y sería incapaz de engañarme Y menos como un hijo de un delincuente Claro que no Haberte conocido ha sido lo mejor de mi vida Este lugar es increíble Este ensueño Este ensueño es tu cara, tu cuerpo, tu belleza Eso es ensueño Aquí me la estoy pasando muchísimo mejor que en ese aburrido evento al que tenía que ir por ser reina Salud A mi lado es donde mereces que te traten como una reina Y cierra los ojos y te tengo una sorpresa A ver, hermano ¿Es el que querías? Te Esto sí es digno de una reina No eres tremenda Por eso me quieres Sí Roberto El evento ya terminó y Marcela no ha llegado Seguimos sin saber nada de ella Debe estar en peligro Hay que hacer algo Yo sigo intentando llamar a la señora Sandra y no me contesta Yo también le pasé varios bots, pero ni los ha leído No, no, no No podemos seguir esperando mientras mi hija puede estar pasándola mal No, no, no Debes tranquilizarte, Sandra En este momento salgo al MP a reportar la desaparición de Marcela Yo, yo, yo voy con usted No, 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 Joaquín No, gracias Quédate mejor con Sandra Sí, está bien, señor Mira, pa Ella es Marcela, mi mujer Mucho gusto, señor El gusto es mío, muchacha ¿No? Con razón andas como lo quito por ella Es una chulada que cualquiera pierde la cabeza por ella, ¿eh? Ese es mi hijo Pues desde que la vi por primera vez dije que iba a ser mía y... Aquí está Pues este rancho desde ahora es tu casa Considérate la reina de este lugar Y de todo el mundo que me lo ponga a tus órdenes Es usted muy amable El futuro suegro Oye, mi reina Vamos afuera, te tengo una sorpresa Pero hoy tu papá se va a quedar solo Anden, anden, anden Por mí no se preocupen Y de todo el mundo que se ha visto Y de todo el mundo que se ha visto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.